El área ingeniería te hace que empieces a no depender de la tecnología de otros países, a no tener que importar de otros países tecnología y desarrollarla aquí mismo. Nosotros, por ejemplo, acabamos de ser primer lugar nacional en robótica y estamos hablando de una universidad muy bonita, la mejor del país, sin duda, tecnológica y, sin embargo, tiene una proyección nacional muy importante. Hay mucho talento, hay muy buenos maestros, maestros que vienen del área de la empresa, vienen de las empresas, entonces es obvio que han preparado muy bien a los alumnos. Y esos alumnos, además, vienen de unos bachilleratos tecnológicos sensacionales, del Estado, de gobierno, sensacionales, son muchos de ellos que vienen muy bien preparados. Entonces, claro que es cuestión de darle seguimiento a eso.